La inversión inmobiliaria es una estafa, ¡lo sabía! Resulta que estoy comprando una propiedad ahora en entrega inmediata y está al mismo precio o inclusive más barata de lo que me están ofreciendo un proyecto a cuatro años. ¿Cómo puede ser? ¡No, Dios mío! Este es un fenómeno que se está dando en este momento específico en Chile. Y te explico rápidamente por qué. Veremos qué sucede, estoy un poco nervioso. El tema es que en este momento se están recepcionando muchos proyectos a la vez. Recuerda que estamos recién saliendo de la crisis que todos conocemos. Y la principal razón por la cual se da este fenómeno es porque los proyectos en entrega inmediata tienen condiciones y estructuras de costos de hace cinco años. Distinto a un proyecto que se está lanzando en este momento donde se acaba de cerrar con estas condiciones actuales de mercado que son mucho más altas. Como si fuera poco, las condiciones bancarias cambiaron y las condiciones laborales para muchas personas también cambiaron. Es decir, que hace tres años, cuatro años, promesaron con unas condiciones y hoy lamentablemente no pueden acceder a esas oportunidades que firmaron. Entonces, ¿qué está pasando? En el mercado de entrega inmediata se están abriendo oportunidades. Pero Rob, ¿entonces me estás diciendo que ya no conviene invertir en un proyecto a plazo? De ninguna manera. Si encuentras un buen proyecto en etapa de lanzamiento, con primeros precios, en un lugar con mucho potencial de crecimiento, sigue siendo una excelente oportunidad de inversión. Como puedes ver, no hay una regla universal y el mercado va cambiando constantemente y generando oportunidades. Ahora depende de ti que sepas encontrarla y sepas cuál es la mejor para ti.